Un animal que nunca ha sido sometido a un plan sanitario tiene muchas desventajas en cuanto a lo que es el riesgo de contraer parasitosis y enfermedades infecciosas. Cuando nos referimos a parasitosis, no solo está en riesgo la vida y la salud del animal, sino que también pueden ser potencialmente zoonóticos. No solamente son transmitibles entre perros y gatos, sino que al ser zoonótico implica que nosotras las personas podemos contagiarnos de algún parásito, no todos. ¿Todavía no conoces Petit Salud? La primera obra social pensada para el bienestar de tus mascotas. Contactanos y accede a los mejores planes de cobertura. Con Petit, los cuidás como se merecen.